Hola compañeros y damas acá con el siguiente video, aquí queriendo saludar con un emote, pero está muy bujeado y no me deja. Aquí esperando aquí que mande su nombre de jugadores para agregar likes y todo y el estaría todo 19 y estaría el servidor y todo. Por favor comunidad minecraftbredo que entren en este servidor reambles humilde que con trabajo estoy pagando para que lo puedan disfrutar conmigo y mi amigo. No les pido ni un peso solo que entren a este servidor humilde reambles y que lo puedan disfrutar conmigo y mi amigo les dejo el resto del video chau. ¡Gracias!